¿Qué es el objetivo de los objetivos de un milenio? La población. Aquí tenemos dos momentos de población, una proyectada en 2005 y otra proyectada en 2009 con datos del censo de 2001. Como ustedes pueden apreciar, tenemos algunas torres pronunciadas que son básicamente los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, respectivamente. Sin embargo, en el resto de los departamentos tenemos como una población estancada. Entonces, esto ya nos está enrejando de manera estructural las grandes concentraciones de poblaciones en pocas ciudades. Y si pensamos, por ejemplo, en la realidad del país con más de un millón de flores cuadrados, podemos decir que Bolivia es un país desalicado. Prácticamente más del 60% de la población está concentrada en tres ciudades y sin embargo tenemos grandes problemas de tierra, de acceso a los recursos naturales, de empleo, etc. Cuando en realidad necesitaríamos cambiar sustancialmente esta estructura poblacional. Seguimos. Respecto a la esperanza de vida y tasa de mortalidad por cada mil, aquí podemos encontrar, digamos, otras cosas que podrían llamarnos la atención, en el caso de Potosí, donde básicamente la mortalidad por cada mil es mayor que la esperanza de vida. Entonces, esto de alguna manera nos está mostrando, por ejemplo, las iniquidades que existen en los diferentes departamentos y regiones. ¿Podemos seguir, por favor? Y en términos de la base económica, tenemos una base monetaria, fíjense en esa línea de tendencia. Y lo que vamos a encontrar como un aspecto realmente interesante aquí en muchos economistas, es que en el pasado 2003, por ejemplo, si ustedes fijan la línea de tendencia de la cartera del sistema bancario, que está por encima de todo, quiere decir que la mayor concentración de recursos económicos está básicamente en el sector privado. Y en este momento lo que está ocurriendo es una variación. Entonces, la brecha de la base económica en términos monetarios, prácticamente en el caso del Estado, que sería la línea de tendencia celeste, se aproxima a lo que sería la línea roja. Entonces, algo sustancial está cambiando en la economía del país. Por lo tanto, el Estado es uno de los grandes empleadores. Y obviamente, si pudiéramos proyectar esta tendencia, con certeza, digamos, había un cruce respecto a estas líneas de tendencia. Pero también el otro dato relevante es que la deuda externa ha bajado sustancialmente, confundirán en el color de la lechuga, y las reservas internacionales están subiendo. Respecto a la cobertura bruta de matriculación en la educación pública, en la gráfica superior podemos ver estas tendencias, y la tasa de abandono en la inversión pública también. Hay algunos picos en gráficos de abajo, que nos están mostrando que en 2006, por ejemplo, había una tendencia al abandono. Pero en general, la tendencia mayor es básicamente que hay menor abandono. Y esto puede deberse a algunas políticas, como por ejemplo, el bodo Juancito V, pero si ustedes ven el comportamiento, tanto en educación primaria y secundaria, la tendencia es más o menos parecida. Por lo tanto, no es muy de verdad que podríamos decir el término de la eje que podría tener el bodo Juancito V. Siguiente, por favor. Respecto a la tasa de promoción en la educación pública, ahí vemos en el caso de primaria, hay un bajón, y luego la tendencia a la suba, eso sí puede ser notoriamente el efecto del bono Juancito V. Y en el caso de la secundaria, hay una tendencia creciente. Pero en general, también deberíamos entender estas líneas de tendencia en función del incremento de población, en función de las condiciones de mejora de infraestructura, etc. Son un conjunto de factores que están indudablemente mejorando la situación en este campo. Siguiente, por favor. En términos de atención de salud y los centros de atención pública, también vemos, ¿qué quieren decir estas gráficas? Que hay más establecimientos, por tanto la atención es de menor cantidad de personas en este incremento de establecimientos. Y eso es un buen indicador en términos de que hay mayor cobertura de salud en general. Seguimos, por favor. En los controles prenatales, vemos que hay varias conflictas prenatales, y esto indudablemente tiene que ver con el bono Juana Sertín. En la atención de partos y postpartos, igualmente. Y lo que es notorio es que se va a considerar en los sistemas de información lo que serían la atención de partos en domicilios. Y esto puede deberse a la incorporación dentro de la salud, sobre todo lo que es medicina tradicional, en parte de las tradicionales. La tasa de mortalidad infantil, obviamente está en la baja, como ustedes verán, por cada mil y menos de 50, y en 2011 es el dato último que tenemos, y obviamente esto está mostrándonos, digamos, una mejoría a nivel de la población. Seguimos. Gracias. Gracias. Gracias.